Bien amigos, buenos días, nos encontramos hoy justo a la entrada de Rancho Dorado, este conocido fraccionamiento de Zaguayo, Michoacán, donde se estará dando hoy el inicio de obra de la unidad deportiva del lado sur de Zaguayo, aunque sería del lado norte, pero bueno, déjame ver de qué lado andamos. Así que pues todo listo para iniciar este evento. Sí, lado norte, yo soy el que ando ahora sí que norteado. Unidad deportiva lado norte, aquí donde te decía en el video anterior que hacíamos donde inicia o donde termina Zaguayo, justo donde en estos fraccionamientos pues ya el desarrollo de Zaguayo viene hacia acá y si yo tuviera la oportunidad de invertir, invertiría en estos terrenos que están por acá, porque viene un desarrollo importante, vienen más obras y será un una zona de crecimiento como lo lo viste en el video anterior, así que pues vamos a dejar el audio original, está a punto de iniciar este evento. A través de las redes oficiales del ayuntamiento de Zaguayo y agradecemos también la presencia de los medios de comunicación que nos permiten llegar a todos los zaguayenses con más acciones y resultados para toda la sociedad de Zaguayo. Esta mañana continuamos con acciones y arranques de obra y en esta ocasión haremos el arranque de la construcción de la unidad deportiva norte. Para llevar a cabo este evento se encuentra con nosotros esta mañana el presidente municipal de Zaguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Lo acompaña la síndica municipal la doctora Mayrelena Manso, el secretario del ayuntamiento licenciado Jesús Carranza, los regidores Jorge Armando Sánchez y Ramón Herrera. De parte del departamento de Obras Públicas del ayuntamiento, el arquitecto Luis Fernando Gudiño y el ingeniero Francisco Manso. Y representando a la constructora Arzamar, el arquitecto Armando Sánchez. Escuchemos a continuación el mensaje por parte del presidente municipal de Zaguayo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos nuevamente aquí en las pantallas de las redes sociales. Muchas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan a transmitir este importantísimo arranque de obra para nosotros porque estamos muy contentos por iniciar un proyecto que era un compromiso para Zaguayo. La segunda unidad deportiva en el municipio, el segundo centro deportivo que vendrá a abonarle mucho al asunto de la juventud, evitar cualquier tipo de vicio, drogadicción y muchos temas de salud que podemos abatir con este tipo de proyectos. Cabe destacar mucho que seremos uno de los pocos municipios en el estado que tendrán dos unidades deportivas al servicio de su comunidad y esto tiene que ver con que el Zaguayo ha crecido mucho, ha tenido una expansión territorial que hoy es complicado desplazarse desde la zona norte de la ciudad hasta la unidad deportiva que prácticamente está en el nororiente de la ciudad. Hoy nos encontramos aquí para dar inicio a un proyecto que más que una obra solamente deportiva o de carácter deportivo tiene que ver con una intervención urbanística muy importante y les platico por qué. Porque al comenzar esta obra daremos un beneficio que inicialmente solo sería para la colonia San Rafael que se pensó inicialmente en hacer un parque para que la colonia San Rafael o la puntita tuviera este espacio a disposición de la gente. Pero cuando encontramos este terreno que ustedes ven hoy que además está en una zona privilegiada de Zaguayo preciosa, encontramos este terreno que es área de donación municipal, determinamos que el proyecto tendría que ir más allá y hacer un desarrollo, un centro de desarrollo para que esta región norponiente de Zaguayo tuviera una gran etapa de desarrollo para toda la ciudad. Y déjenme decirles que esto va acompañado de la construcción de esta segunda unidad deportiva donde todos los aguayenses podrán venir a hacer ejercicio aquí, pero también interconectará por este callejón que ustedes van a ver ahorita ahí en los paneos, interconectará a la zona de la puntita. Y la parte trasera podrá generarse un espacio para conectarnos con el rincón de San Andrés, es decir, una zona que realmente va a representar un desarrollo integral para que toda esta región pueda tener un plusvalor y que pueda ser utilizada por todos los aguayenses. La obra de intervención urbanística más importante de esta administración sin duda será esta porque le daremos las opciones de desarrollo para que toda esta zona pueda seguir con las actividades comerciales, domésticas o mixtas. Estamos construyendo una nueva ciudad, un nuevo Zaguayo, un Zaguayo donde el orden y los beneficios sean para la gente, que este orden con el que hoy estamos construyendo esta segunda unidad deportiva pueda beneficiar a toda la gente de Zaguayo. Recalco, es importantísimo recalcar, esta unidad deportiva estará a disposición de toda la gente, no porque esté en una zona privilegiada de nivel alto residencial, será una limitante para que todos los aguayenses puedan disfrutar de este bonito paisaje que tiene esta zona y poder venir a hacer ejercicio a esta segunda unidad deportiva. La inversión, la inversión, déjenme decirles qué se va a hacer, primero que nada vamos a construir los andadores o las trotapistas que ustedes conocen, son mil novecientos setenta y cinco metros cuadrados los que se van a construir en la primera etapa. Estos llevarán andadores propiamente, llevarán alumbrado público, llevarán baños públicos en esta zona, van a concentrar inicialmente en la primera etapa la cancha de fútbol para que se someta a esta cancha de fútbol a la liga municipal y que así pueda tener actividades garantizadas. Así como el desmonte y la preparación del terreno para la segunda etapa. Y quiero ser un poquito osado y decirles que esta segunda etapa ya está prácticamente garantizada para que a la par de la primera iniciemos la segunda etapa. La primera será una inversión de tres millones trescientos treinta y cinco mil pesos y la segunda con una inversión cercana a los cuatro millones. Es decir, estaremos invirtiendo en esta, en su totalidad, siete millones de pesos o más de siete millones de pesos para la construcción de las dos primeras etapas y que esto quede funcional para que la siguiente administración o siguientes administraciones le den seguimiento y concluir con los más de cuarenta y cinco mil metros que tenemos disponibles en esta zona de Zaguayo. El proyecto total, el master plan, en lo que se conoce como todo el proyecto completo, oscila en una inversión de los cincuenta millones de pesos y que será construida durante varios procesos y espero que quien llegue, pues le pueda dar seguimiento a este gran proyecto de desarrollo urbanístico de Zaguayo. Pues muchas gracias nuevamente a la gente por su confianza, el objetivo es fomentar el deporte con este tipo de actividades, brindar más espacios públicos y más espacios de desarrollo y de una vez hacer espacios para las comunidades como el caso de la puntita, donde hoy podrán tener acceso a un lugar muy digno para hacer estas actividades. Gracias al equipo de trabajo, regidoras, regidores, síndica, secretario, a toda la gente de obras públicas que nos acompaña, a la empresa Arzamar, que será quien estará construyendo este gran proyecto. Y pues bueno, vamos a darle para adelante la inauguración. Gracias a todos ustedes. Bien amigos, pues bueno, es así como te escuchaste en este momento. Seguimos con acciones y resultados por parte del Ayuntamiento de Zaguayo y vamos a dar el banderazo de arranque para la construcción de esta unidad deportiva norte. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Con esto damos por arranque de la obra, la unidad deportiva norte, que sin duda tendrá beneficio para muchos zaguayenses jóvenes que realizan deportes como el fútbol, básquetbol, atletismo y desarrollo de expansión para la gente. De parte del Ayuntamiento de Zaguayo que preside el arquitecto Jesús Gómez Gómez, deseamos que pasen un excelente día. Muchas gracias. Pues bien, ahí está una obra de un macroproyecto de 50 millones de pesos que estará beneficiándose para esta zona, donde te decía inicialmente que será la parte de desarrollo de Zaguayo. Así que si tú tienes la posibilidad ahorita, fíjate bien paisano que me estás viendo, de invertir, pues invierte, 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 porque viene de manera importante una buena cantidad de recursos para esta zona. Así que, pues aprovecha ahorita los terrenos antes de que se, de que se entere todo mundo, pues puedes invertir por acá y multiplicar tu dinero. Así que saludos a todos y en beneficio de, pues de muchos zaguayenses que vengan a jugar acá esta nueva unidad deportiva con tres millones en la primera etapa. Así que estaremos pendientes de ese seguimiento. Saludos a todos. Nos vemos. Carlos Flores desde Zaguayo, Michoacán.